hola a todos estudiantes y apasionados del inglés bienvenidos a nuestro canal soy antonio y hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de cómo responder a las preguntas en inglés de licfes así que prepárense para dominar el examen pero antes de sumergirnos en las estrategias recuerda suscribirte y darle like activar la campanita para no perderte ningún consejo valioso empecemos la clave para responder correctamente es entender la pregunta y desglos hemos cómo hacerlo el primer consejo diría que es identificar las palabras clave que te guiarán a la respuesta no estas pueden ser verbos sustantivos o cualquier término que destaque recuerda cada palabra cuenta busca contexto en la pregunta lee todo el enunciado para comprender el tema general y así evitar malentendidos practica practica y más práctica ahora bueno ahí te dejo este link para que hagas los ejercicios y mejora las habilidades vamos entonces con la estructura de la respuesta ahora que comprendes la pregunta veamos cómo estructurar tu respuesta para impresionar a los evaluadores organiza la la respuesta en una introducción un cuerpo y una conclusión esto facilitará que el evaluador siga tu pensamiento de manera clara y ordenada utiliza conectores y un vocabulario variado esto no sólo demuestra tu dominio del idioma sino también que hace de tu respuesta más atractiva la práctica constante es la clave aquí te voy a dejar este link para que lo visites y tengas más capacidad para estructurar la respuesta seguimos entonces en la sección para gestionar tu tiempo sabemos que el tiempo es un recurso valioso en el icfes así que aprendamos a administrarlo sabiamente divide tu tiempo de manera equitativa entre las preguntas no te quedes atascado en una sola pregunta avanza y vuelve si es necesario reserva unos minutos al final para revisar detectar errores puede marcar la diferencia y eso es todo por hoy chicos esperamos que con estos consejos les ayude a enfrentar con confianza a las preguntas en inglés del icfes recuerden revisar los enlaces que dejamos en la descripción para más recursos útiles no olviden darle like suscribirse y compartir este vídeo compañeros juntos construyamos un camino hacia el éxito en el icfes y antes de despedirnos aquí están los en los enlaces que prometimos hasta la próxima chao chao